Hola, ¿cómo están? Soy Alfonso Gutiérrez Martín de Universidad Transformación de Vida. Doy un saludo muy especial y muy cordial a la Escuela Superior de PNL-TV por la oportunidad que me da y me apoya para poder a ustedes mismos apoyarlos con conocimientos, con información. Pero lo más importante para mí es que esta información y estos conocimientos nos sirvan para la práctica. La vez pasada, o más bien tres veces pasadas, estuvimos hablando sobre el tema de la infancia. Y esta vez les prometí que íbamos a hablar acerca de las estructuras clínicas. No quiero que este tema verlo desde un punto de vista muy abstracto. Probablemente en algunos aspectos, cuando me refiera a estas estructuras clínicas, lo tenga que hacer de una manera más simple y más sencilla. Y mis respetos para los autores de estos temas, sobre todo a Sigmund Freud, a Jacques Lacan, de quien retomo estos temas y estos conocimientos. Pero quiero que sean accesibles para toda la gente. Muchos cuando leen a Freud, yo mismo lo he leído a Freud. He leído algunas partes de Jacques Lacan que son psicoanalistas. La verdad son muy difíciles de entender. Menos Freud que Jacques Lacan. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema. Hablábamos nosotros acerca de la infancia. Y hablábamos de la infancia que era un destino fatal. Después vimos que ese destino también no puede llegar a ser tan fatal si nosotros estamos conscientes de lo que nos sucede, estamos conscientes de nuestros pensamientos, conscientes de nuestras creencias, conscientes de ese inconsciente que está dentro de nosotros, que son programas que tuvimos desde la infancia en el vientre de la madre o nuestros antepasados. Y de tal manera que influyen de una manera muy determinante en nuestras vidas. Y que si nosotros no cambiamos, no transformamos esos pensamientos y creencias limitantes que vivieron en nosotros hasta la edad de 5 o 7. Y decíamos que probablemente hasta los 12 años no podíamos transformarnos. Y que lo único que realmente estamos haciendo es repetir nuestra vida, repetir esos modelos, repetir esos 60 mil pensamientos que nos andan rondando todo el tiempo por la cabeza. Realmente les estoy muy, muy agradecido de que estén aquí presentes conmigo y espero que cada vez seamos más los que queremos crecer, los que queremos aprender, los que queremos descubrir nuevas formas. Voy a explicar la palabra estructuras clínicas. Bueno, una estructura es como hablar de nuestro cuerpo, que decimos cabeza, tronco y extremidades. Eso es lo que viene siendo nuestra estructura fundamental. Lo mismo en la personalidad de un sujeto. Tenemos que desde el punto de vista de la psicología, llamémosle que hay diferentes formas de personalidad psicológicas. Y todos nos enclavamos de acuerdo a estos autores sobre, hay muchos, que quiero decir, en el psicoanálisis que hablan sobre estos temas. Pero yo me voy a referir principalmente, repito, a las tesis fundamentales o a los principios fundamentales o información que nos da de alguna manera Sigmund Freud y Jacques Lacan, desde luego, yo a modo de divulgación. Nosotros tenemos tres estructuras clínicas claves. La del neurótico, la del perverso y la del psicótico. Repito, la del neurótico, la del perverso y la del psicótico. Esas estructuras para nosotros son fundamentales. Dicho de otra manera, tú que me estás escuchando, yo, que estoy aquí sentado, hablándote, tenemos una de esas tres estructuras. O soy neurótico, o soy perverso, o soy psicótico. A los neuróticos les decimos que estamos negros, que estamos locos, pero como dicen, todavía no de camisón. Exageramos mucho. De repente nos sentimos muy bien. De repente nos sentimos mal. De repente exageramos lo que nos pasó. De repente minimizamos demasiado lo que nos pasó. De repente gritamos mucho. De repente hablamos demasiado suave. O nos mantenemos en el silencio. Es la manera como el neurótico interpreta su mundo. El neurótico es una persona que está reprimida. El neurótico es una persona reprimida. ¿Reprimida de qué? Reprimida de alguna manera de al estar con su madre, al quitarle al niño, le quita, le quita al niño, el padre quita al niño. Le dice, espérate, tú puedes llegar a cierto nivel afectivo. Lo voy a explicar así. Pero más allá de ese nivel afectivo, ya no. Porque entonces se convertirían, digámoslo también con esa expresión, en amantes. Y no. El único amante aquí, el único, varón, varón, en todo el sentido de la palabra, frente a tu madre, frente a tu madre, soy yo. Entonces se impone un límite. El padre impone un límite. Y le dice, el afecto fundamental, aunque tú eres hijo, yo soy aquí el padre, y tú tienes un límite con tu madre. Tú te me haces, por favor, a un lado. Ahí dicen, oye, me acaban de quitar mi madre. ¿Y quién me la quitó? Pues me la quitó mi padre. Y, oye, ¿y qué pasa? Si no, se viene, no me voy a meter a estos temas, lo que es el complejo de castración. Es decir, si tú no te quitas de allí, puedes sufrir, estamos hablando simbólicamente, una castración. El complejo de castración. Entonces, dice el niño, no, pues así. Si es así, estoy hablando que este lenguaje es un lenguaje simbólico, simbólico. Es en ese lenguaje simbólico, el niño entiende que el papá es el gran señor y don de la figura femenina, que en este caso es la madre. Bien, ¿qué sucede? El niño queda privado, y el niño queda reprimido, de alguna manera, frente a la situación del padre, lo que le impone el padre. Entonces, somos los neuróticos, yo soy neurótico, pertenezco a esa estructura clínica. Los neuróticos tenemos represiones, y tenemos mucho miedo de mostrar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro gozo hacia la figura femenina. En este caso, la madre, pero estoy hablando en términos simbólicos. ¿Y qué hace? Que nos vamos a reprimir. Y si seguimos nosotros con esos pensamientos, nos va a dar mucha culpa. Vamos a tener una gran culpa. El neurótico es culpígeno, es decir, toda aquella persona que sufre de neurosis, va a sufrir de culpa. En una terapia, lo que le curan a una persona que está como paciente, es precisamente cómo eliminar esas culpas que tiene, liberarlas para que pueda vivir con un mejor sentido de la vida. Los neuróticos pueden ser de tres maneras. El neurótico puede ser obsesivo, puede ser fóbico o puede ser histérico. Repito, puede ser obsesivo, puede ser fóbico o puede ser histérico. El obsesivo, sobre todo, lo sigue mucho. La culpa, de todo le da culpa, de todo se siente mal. Él fue generalmente el neurótico que es obsesivo, fue muy querido por su madre. Y eso le da culpa, porque el lugar del padre, acuérdense, él es ese lugar del padre, el lugar que él no puede tomar. Ese lugar no lo puede tomar, a simbólicamente, corre el riesgo, simbólicamente hablando, de la castración. Entonces, él tiene mucha culpa, pero él sigue pensando en ese gozo con la madre. Bien, entonces, él le da mucha culpa y también le da mucha culpa, aunque le dé gusto internamente, le da mucha culpa haber sido querido mucho por la madre, porque tiene el sentimiento de culpa hacia el padre. Reprime mucho sus sentimientos. Son esas gentes que a veces están muy calladas o gentes que son muy enojonas. Generalmente, todos sus temas se refieren a cuestiones de trabajo. La persona que te habla mucho sobre su trabajo, que te habla mucho sobre proyectos de vida, que te habla mucho sobre vamos a hacer, tienden a ser muy trabajadores, la gente obsesiva, esa obsesión que es prácticamente fundamentada en la culpa. Y por otro lado, son personas que dudan mucho. O sea, en general, el nebrótico son personas que tienen muchas dudas. Seguido se están preguntando. Pero, en concreto, el nebrótico obsesivo fue muy querido por su madre, lo cual lo hace muy culpable frente a la figura masculina. Dirán, oye, pero no hay figura masculina de una persona que es madre soltera. Ellos comunican de manera simbólica la existencia de una figura masculina. Lo están comunicando, ya sea con sus gestos, ya sea con su persona, ya sea con sus palabras, ya sea con sus signos. Lo están comunicando. Cuando no lo comunican, ya veremos en un momento dado qué pasa. Entonces, ese nebrótico es el nebrótico obsesivo. Hay el nebrótico fóbico, el que sintió abandono, tiene fobias. La fobia es miedo. Entonces, tú puedes ser nebrótico fóbico. Es decir, que tienes mucho miedo, te sientes muy abandonado, y eres, como dicen, muy falderillo. Tienes que estar pegado a las faldas de la madre, o puede ser también al papá. Se pegan porque tienen mucho miedo, porque se sintieron muy fuerte el abandono de la figura femenina, o también pudo haber sido de la figura masculina. Les salen fobias, les salen muchos miedos. La papá y la mamá, que saben acompañar a un hijo, que le platican y le comentan qué es lo que puede suceder, qué va a pasar. El niño generalmente va a tener menos miedos. Hay un caso, por ejemplo, no hay un caso. Muchos tienen miedo de subirse al avión. Otros muchos tienen miedo a subirse a una lancha. Otros tienen miedo a las alturas. Hay muchos tipos de miedos y de fobias. Tienen mucho que ver con el aspecto de el abandono que sufrieron en un momento dado, ya sea por el padre o ya sea por la madre. Le nacen allí las fobias. Bien. Hay también el neurótico histérico. ¿Quién viene siendo el neurótico histérico? Es aquella persona que siempre se siente insatisfecha. Conocen personas que hagas lo que hagas, digas lo que digas, tratas de buscarle el mejor lado, satisfacerlo o satisfacerla de alguna u otra manera y de todas maneras quedas mal. O si quedas bien al ratito, se encuentran en un estado desagusto. Esos son los histéricos. Nunca se encuentran bien. Nunca se encuentran a gusto. Siempre en todo encuentran una insatisfacción. Y cuando le dan la satisfacción, no están satisfechos, curiosamente. No están satisfechos o satisfechas. Buscan seguir manteniéndose en la insatisfacción. Bueno, generalmente en las mujeres se da mucho la neurosis histérica. Por eso se dice que las mujeres son el deseo del deseo de la otra. ¿Qué significa esa palabra? Que siempre van a estar deseando lo que desea la otra mujer. Por eso de allí viene tanta compra. No es la compra lo que quiere la mujer en sí. Lo que quiere es seguir deseando. Y que desea, desea lo que la otra desea. Y se hace una hilerita. Y la otra que desea, pues desea lo que la otra desea. Y la otra que desea, pues desea lo que la otra desea. Eso, entonces están en plena situación de insatisfacción. Con nada los satisfaces y sobre todo con nada las satisfaces. Eso viene siendo la cuestión de la histeria. Normalmente la persona histérica no te habla en términos de trabajo. Habla más bien en términos de relaciones humanas, de poesía, pintura. El mundo es bonito. Es otro el mundo y el esquema. Que mientras en el neurótico obsesivo te está hablando acerca de trabajo. El otro es de sus miedos, el fóbico, los miedos que tiene. Y el histérico te está hablando de lo que desea. De que estás insatisfecho constantemente. Se encuentra insatisfecho. Pero lo más curioso es que le gusta vivir en la insatisfacción. El neurótico se acostumbra, el obsesivo se acostumbra a vivir en la culpa. Y el fóbico se acostumbra a vivir en los miedos. Entonces, el neurótico es una persona reprimida. Reprime sus sentimientos. No se anima a expresarse. Tiene miedo de alguna manera que algo le pueda suceder. Tiene miedo que algo le pase. Acuérdense que allí, de acuerdo a... No me voy a ir a todo el complejo de Edipo. El que... Edipo, rey de la... De una de las obras principales de teatro de Sófocles. Edipo, rey. Donde le predestinan a la... Le predestinan a los reyes, a Yocasta y a... Y a Edipo, rey, precisamente, que su hijo va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y así sucede. Sucedió, sucede ahí en el trama este de la obra de Sófocles de Edipo, rey. De ahí fue donde vino sacando esta idea de ese mito, Sigmund Freud. Y ahí empezó a hacerse una serie de derivaciones. Que ahorita lo estamos diciendo como un pildorazo y a manera muy sencilla y muy simple de algo que es sumamente complejo. Pero, ¿qué es lo importante? Que sepas a qué estructura clínica perteneces. Esas fueron grabaciones que se dieron en el proceso de tu infancia. De tu infancia se dieron y prácticamente son irreversibles, pero son controlables. Entonces, si puedes lograr una salud, al neurótico, al neurótico obsesivo, pues le vas eliminando la culpa. Al fóbico le vas eliminando sus miedos. Y al histérico o histérica le vas eliminando, a través de la terapia, la insatisfacción. Entonces, ahorita ya pueden entender más por qué el hombre es así. Generalmente el hombre tiende a más a ser obsesivo. La mujer tiende más a la cuestión histérica y otros tienden a la cuestión de carácter fóbico. Creo que hasta aquí nos vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Y recuerden, ¿cómo distingues a un neurótico? Es una persona que duda. Y de alguna manera u otra están respetando las figuras masculinas. La figura femenina, sobre todo, hay un respeto hacia la figura femenina. Digo, femenina, pero sobre todo masculina. O sea, acordémonos de esto, el que quiera leer la obra de Edipo Rey en Sófocles. Ahí se van a dar cuenta de qué sucede y qué pasa. O simplemente en internet escuchen Edipo Rey, Complejo de Edipo. La siguiente estructura es la perversión. Quiero decirles que la mayoría, antes que nada, la mayoría de las gentes estamos catalogados como neuróticos. El neurótico es el normal. Unos son más normales que otros, o sea, menos neuróticos que otros. A eso es lo que denominamos una persona normal. Dicen, oye, pues no es tan normal. Bueno, sí, puede ser normal en la medida que aprende a amar, que aprende a comunicarse, aprende a eliminar las culpas, aprende a estar satisfecho con lo que vive, con lo que tiene, que no es conformismo, y aprende a eliminar sus miedos. Entonces, seguirás siendo neurótico como estructura clínica, pero serás una persona más sana. Bien, entonces decía el perverso. El perverso es aquel que no le importa la figura masculina. Se retiene en la figura femenina. Transgrede la ley, lo que le llaman la ley del padre. No le importa el padre. Es decir, aquella persona que impone la ley, aquí y aquí soy yo. Decimos el médico, aquí yo soy el machín. Tú no tienes que estar allí. Y él no le importa. Él quiere gozar sin límites. Él no se reprime de su gozo, como el neurótico. No se reprime de su gozo, porque tiene mucha culpa el neurótico. En el caso del perverso, no se reprime de su gozo. Por eso se le llama perverso. Perverso es aquella persona que reniega y niega la existencia, de alguna manera, de la figura masculina. Entonces, le vale gorro, como decimos vulgarmente. Todo es en términos simbólicos. En términos simbólicos. Pero ya en la realidad, la persona perversa es el que hace el mal. Fíjense. Fíjense el detalle. El que hace el mal. Entonces, todo el que hace el mal es perverso. No. El que hace el mal y se goza con el mal. Y sí goza de más que se sepa que lo hizo. Repito. El perverso hace el mal. Goza con el mal. Pero lo que más goza es que se sepa su maldad. El malo, malo neurótico puede ser malo, pero lo esconde. Pero el perverso no. El perverso quiere que se sepa. Quiere que se sepa. Y lo goza. Y de ahí vienen todos ese tipo de lo que se llama las parafilias, como el sadismo, el masoquismo. Intimar con los animales, los fetiches. Una serie de personalidades. De alguna manera, también, la homosexualidad, el transbetismo. Muchas derivaciones. Claro, lógicamente que unas cosas son en mayor grado. Y otras cosas, hay que decirlo, son en menor grado. Y también no somos plenamente, puramente neuróticos. Tenemos, a veces, también algo de perverso y algo también de psicótico. El psicótico es el loco. Tenemos un poquito de todo. No nos libramos. Pero generalmente nuestra estructura es neurótica. Puede ser algo también de perversa. Pero no. En general, no de esa manera como se manifiesta en el sadismo. Que gozan haciendo sufrir a la otra persona. No solamente hacen sufrir. Sino el gozo está en hacer sufrir. Tienen gozo en eso. Transgreden las leyes. Lo que nosotros llamamos una ley moral. Ellos las transgreden esas leyes. Pero gozan transgrediéndolas esas leyes. Entonces, es difícil el proceso de terapia. En el caso de los perversos. Pues se calcula que más o menos puede haber en la humanidad un 2%. Es aproximado. No hay cifras muy exactas. Se habla de que aproximadamente puede haber alrededor de un 94% de gente, vamos a decir, neurótica. Neurótica, que es lo que más abundamos. Somos los locos sin camisón. Todos llenos de culpas, de miedos e insatisfacciones. Y los perversos que gozan. Pero no solamente gozan con el mal. Gozan en el mal y gozan que se sepan. Esa es una persona perversa para que la distingan. Y vamos hablando, finalmente, de la estructura clínica del psicótico. El psicótico es el que normalmente nosotros llamamos loco. Ahí se da con ellos lo que se llama el fenómeno. Esta palabrita hasta a mí me ha costado mucho trabajo aprendérmela. Es el fenómeno de forclosión. Forclosión. Es decir, prácticamente desaparece del mapa la figura masculina. Entonces, ¿por qué se llama loco? ¿En torno a qué gira? No hay una figura. No hay una figura de autoridad. El hombre es la autoridad. No hay una figura de autoridad. Y está vuelto loco. Vuelto loco. ¿Dónde girar? No hay un centro para girar. Está vuelto loco. El loco tiene puras certezas. No duda de nada. Es decir, yo soy Napoleón. Pon aparte. Yo soy Josefina. Yo soy Cleopatra. Y la creen. La creen. Ellos se creen lo que dice. Un neurótico dice, yo soy Cleopatra. Y hasta se burla. Se la creyeron. No. El loco no. El loco dice, yo soy Cleopatra. Y es Cleopatra. Sienten que son Cleopatra. Y no dudan. Generalmente tiene la mirada muy fija. Muchos de ellos son muy inteligentes. Por eso la gente dice, qué seguridad de hombre o qué seguridad de mujer. A veces no es tanto la seguridad. Sí, hay gente segura. Hay gente que llamamos normal. Pero en general el psicótico es gente muy segura de lo que está diciendo. Porque él está creyendo que es así. Tú como neurótico crees que eres así. Y actúas así. Pero en un momento que dicen, no, eso yo no soy. En ellos no hay eso. No hay esa separación entre lo que dicen y lo que piensan. No hay separación entre lo que dicen y lo que piensan. Se la creen. Si ellos dicen, por ejemplo, que yo soy un lobo, pues son un lobo. Se la creen que son un lobo. Y prácticamente viven como un lobo. Pero en el lobo no hay culpa. No hay culpa. Nada más hay una vergüenza. Hay cierto grado de vergüenza en el lobo. Pero en el lobo no existe el sentimiento de culpa. El lobo cuando mata dice, ¿qué no te sientes culpable? El lobo no. El lobo no siente culpa. El lobo siente si acaso un poquito de vergüenza. En el lobo también, en la locura, hay que decirlo. En el lobo hay tres aspectos también fundamentales. O tres divisiones. Uno es el paranoico. El paranoico es aquel que delira. Aquel que se cree Napoleón. Aquel que se cree Josefina. Aquel que se cree Cleopatra. Aquella que se cree un monstruo. Y lo viven. Y lo sienten. Y lo son paranoia. Tienen delirios de persecución. Son delirantes. La gente lo está persiguiendo. Pero de una manera tal vez puedes sentir como neurótico que te persiguen. No, pero aquí sienten realmente que los persiguen. Entonces hay mucho delirio. La creencia se da de lo que más se ajusta a la palabra loco es el paranoico. Es el paranoico. Es el que nosotros le llamamos verdadero. Bueno, no necesariamente, pero verdaderamente loco. El que es paranoico. El que está, decíamos, está zafado. Completamente. Y esos no dudan. Acuérdense. El loco tiene puras certezas. No tiene ninguna duda. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Mientras el que tiene dudas es neurótico. El que goza haciendo el mal y que se sepa es el perverso. Y este tiene puras certezas. Hablan así con una seguridad extraordinaria. Viene después el esquizofrénico. El esquizofrénico es aquel que tiene doble personalidad. Hay personajes que pueden estar viviendo en su casa. Muy bien. Parecen muy buenos padres de familia. Excelentes personas. En su casa. Y salen de su casa. Y se convierten en otro completamente. Hagan de cuenta que aquí tienen una cara. Y en otros momentos tienen otra cara acá. Y otro cuerpo que va caminando. Dicen, ¿de qué lado? Ellos no son conscientes de eso. De repente cambian así. Cambian su personal. Pues no así necesariamente. Cambian su personalidad. Hay gente que puede ser profundamente religiosa. Y decir, ama a Dios. Quiere mucho a Dios. Y de un de repente convertirse al día siguiente. Ser un diablo. Matar, enterrar, violar, matar. Dices, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible esa doble personalidad? No es posible. No estoy hablando del hipócrita. Eso pertenece al mundo del neurótico. Esto pertenece al mundo del esquizofrénico. Y en tercer lugar tenemos nosotros al maníaco depresivo. Es aquella persona que tiene unas depresiones intensas, depresiones intensas, que de un de repente está muy feliz, muy feliz y tiene alegría desbordante, desbordante de alegría. Y de un de repente se sume la plena tristeza y melancolía. Pero es una melancolía de sufrimiento, de terror, de horror, vamos a decirlo. Y de un de repente puede tener momentos de alegría demasiado fuerte. Este es el que normalmente le decimos el bipolar. Otros es, tienen momentos de tristeza y alegría, todos los tenemos. Pero esto es, se sufre en estos momentos. O aparentemente tienen un gozo pleno. Entonces el maníaco depresivo, se les baja el termómetro. De hecho el suicida, el suicida tiene tendencias al maníaco depresivas. Es decir, les baja un grado el termómetro donde les entra ya nada más, como dicen, el automático. Ellos ya no piensan, ya no piensan. Simple y sencillamente trabaja su automático, su cerebro, vamos a decir, reptiliano. Ya, ya no trabajan, ya ellos ya no trabajan. Ya su cuerpo ya no está trabajando, ya no están conscientes, ya no están a nivel de conciencia. Bien, resumiendo para terminar, las estructuras clínicas es el nebrótico, cuya característica es la represión, la duda, la culpa, gente, sobre todo esos aspectos. El perverso, y se divide en obsesivo, en fóbico y en histérico. El obsesivo, muy culpígeno. El fóbico tiene muchos miedos. Y el histérico o la histérica, muchas cintas, eternamente insatisfecho. El perverso, que es la negación, el perverso le gusta gozar. Goza, hace haciendo el mal, o sea, haciendo el mal, pero que se sepa. Le goza cuando se sabe que hace el mal, lo goza plenamente. Y el psicótico, que es lo que nosotros prácticamente llamamos loco, que es el de la forclusión, que completamente hace un lado la figura simbólica paterna, él tiene nada más puras certezas. Entonces ya vimos las tres estructuras clínicas fundamentales. ¿En cuál estás? Quiero pensar que eres el que me estás escuchando aquí y porque me estás escuchando, eres una persona normal. Entonces entiendes ya cuáles las ventajas que tienes, las desventajas, no desventajas, sino aquellos detalles que tienes que llevar a cabo para curarlos en ti mismo. En todos los casos puede haber terapia. Probablemente la más difícil sea la del perverso. Bien, con esto estamos consiguiendo con los temas de alguna manera de psicología, de terreno humano, del terreno, vamos a decir, de nuestra estructura personal. Buscamos el desarrollo humano, buscamos seguir creciendo y para crecer necesitamos hacer consciente nuestro inconsciente. Y no hay como tener una información lo más adecuada posible. Les agradecería sus comentarios y el siguiente lunes a las 10 y media de la mañana aquí nos vemos con un tema de interés. Muchas gracias.